Hace dos días, la policía en España detuvo a nueve miembros de una oficina de lavado de dinero procedente del narco mexicano. Les decomisaron 385 mil euros en efectivo, nueve vehículos. En España, el Ministerio del Interior dijo que los arrestados son presuntos responsables de sacar importantes sumas de dinero utilizando correos humanos. Lo transportaban en efectivo en el equipaje y realizaban una serie de desplazamientos en avión para ocultar el destino final, México. Previamente, con la colaboración de algunos empleados de bancos, estas personas cambiaban billetes de baja denominación por billetes de 500 euros, con el objetivo de ocultar la mayor cantidad de efectivo en el menor espacio posible. Esta es una investigación que empezó en el año 2012, cuando se detectó que varios individuos habían creado una empresa fantasma de importación con la intención de introducir droga a España. Después de meses de investigaciones, a finales de abril, en el puerto de Algeciras, en Cádiz, detuvieron a seis sujetos. En aquella ocasión les decomisaron más de dos toneladas de cocaína, distribuidas en 2.296 paquetes que ocultaban en un cargamento de piñas. La investigación continuó y se realizaron nuevas actuaciones en las que se produjeron varios arrestos y se incautaron más de dos millones de euros, procedentes obviamente del narcotráfico y pequeñas cantidades de droga. La última fase se centró en identificar y detener a quienes eran los responsables de blanquear el dinero, procedente del tráfico ilícito de drogas. Los agentes descubrieron que al frente de la oficina de lavado estaba un hombre mexicano, del cual no se dio a conocer su nombre, que trabajaba para organizaciones de narcotraficantes en México, dedicadas a introducir cocaína a España. Entre ellas, la responsable del envío de más de 2.000 kilogramos interceptados en aquella ocasión en el puerto de Algeciras, en abril de 2014. Posteriormente se comprobó que los responsables del blanqueo estaban relacionados con empleados de bancos. Con toda la información disponible, desarrollaron un operativo que culminó con la detención de estas nueve personas. En total, desde el inicio de la investigación, se incautaron 2.5 millones de euros procedentes del narco mexicano y detuvieron a 18 personas. Esta es una muestra de que los cárteles mexicanos están operando en España desde hace mucho tiempo y también de que se puede actuar con inteligencia y no solamente a balazos para desmantelar estas redes de corrupción y complicidad y acabar con el crimen organizado. Una lección para los tarugos que hacen esto en México a balazos. ¿Verdad, Peña Nieto? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!